¡Hola, hola, hola! A mis amigas y a mí nos encanta hacer pijamadas. ¡Hola! ¡Hola, Sophie! Por eso hoy les vamos a mostrar los mejores tips para hacer una verdadera pijamada golf. ¡Sí! Amigas, por siempre sabemos qué se sienten. Este es el tip look, que es fundamental. Todas tenemos que tener nuestras pijamas. Puede ser el mismo o distinto, según la personalidad de cada uno. Ahora sí estamos listas para las selfies, así las subimos a las redes. Otra cosa que no puede faltar en una pijamada es tener un montón de cosas ricas para comer durante toda la noche. ¡Hola, chicas! Por fin llegó mi momento preferido. Lo ideal es aprovechar nuestro tiempo en mascarillas hidratantes para nuestra piel, en baños de crema, en arreglar nuestras uñitas y en ponernos muy lindas para poder conquistar a nuestro chico. ¡No! Mira cuántas veces te dije que es por nosotras. ¿Por qué? ¿Por nosotras? Ayer estaba viendo un video. ¡Ay, estás hermosa! ¡Besitos! Esta es mi parte favorita de las pijamadas. Una buena idea es tener globos y escribirle las horas. Y cuando es el momento... La que se queda despierta gana. Y la que no... Bueno, se pierde todos los premios. Chicos, ¿ya se suscribieron al canal de YouTube de Go? Cliqueando acá vas a poder ver todos los videoclips y muchas cosas más. No te lo pierdas. Pienso que sí, pienso que no. Quién quiero ser sabe quién soy.